...desarrollando lo que él nos trae con la idea de la forma más llana y nos explicando de qué se trata. ¿Se toma esta decisión, don Carlos? ¿Por qué se toma esta decisión? ¿Por qué estos cambios? Bueno, doña Amelia, muy buenos días a usted y a todos los que por este medio nos escuchan. Es un gusto estar acá para compartir un poco de este tema, que es un tema país, ¿verdad? Es un tema en el cual venimos discutiendo y conversando desde hace bastantes años. Yo calculo que más de 12 años tenemos de estar discutiendo temas de estructura tributaria en el país y pues esperemos que la discusión pueda llevarnos a un rumbo donde podamos tomar decisiones. He escuchado a un profesor hace muchos años y él decía, bueno, la estructura tributaria de un país es el reflejo de lo que deseamos que el Estado sea, ¿verdad? Porque en gran medida los recursos que se utilizan son para el bienestar de la población y para el desarrollo de actividades y obras que requieren y que exigen, se exige del Estado para poder mejorar la situación de todos y todos los que en este país vivimos. La propuesta que concretamente el Ministerio ha puesto en consulta pública, es un borrador, ¿verdad?, en este momento, busca introducir modificaciones en los dos pilares de los impuestos que tenemos, el impuesto sobre la renta y el impuesto general sobre las ventas. Como parte de un programa más integral, ayer el señor Ministro lo exponía en la conferencia de prensa, donde hay una serie de componentes tanto en el lado del gasto como en el lado del ingreso, en este caso de parte nuestra. Más las acciones que desde la administración como tal se están haciendo para mejorar la eficiencia en la gestión del gasto público. En cuanto al impuesto general sobre las ventas, estamos proponiendo ampliar la base del impuesto. Actualmente el impuesto sobre las ventas es un impuesto al valor agregado, yo diría que a medias, ¿verdad? La estructura tiende a ser una estructura de impuesto al valor agregado, pero tiene una serie de deficiencias que es necesario corregir. En cuanto a la estructura propiamente de un impuesto de este tipo. ¿Se amplía de a...? Se amplía, en este momento se graba todo lo que es la venta de bienes como regla general y por excepción, es decir, de acuerdo a una lista taxativa que está en el artículo primero de la ley, los servicios que están grabados. Con la propuesta lo que se propone es ampliar la base del impuesto a todos los bienes y servicios, en general estableciendo una serie de bienes y servicios exentos que se han considerado básicos, esenciales. Que antes no estaban grabados. Que antes no estaban grabados y que como se amplía la base, pues es necesario rescatar esa exoneración para mitigar el efecto que un impuesto indirecto como este puede tener. Y el otro gran cambio en cuanto a la estructura ya es establecer, sin lugar a dudas y de una forma general, el tema de los créditos por deducción financiera es un concepto técnico. A veces es difícil manejarlo, ¿verdad? De explicarlo. Pero en realidad es que en la cadena productiva, ¿verdad? En las diferentes fases, porque los productos se van generando por fases, ¿verdad? Viene la materia prima, la compra alguien que la transforma, ese que la transforma la vende a alguien que la comercializa. O sea, el valor agregado se va generando en cada etapa, ¿verdad? Se van generando utilidades y se va aportando en cada etapa, cada productor aporta su participación. Entonces, lo que el impuesto grava es ese pedacito que se va agregando en cada etapa. Ahora, el crédito financiero lo que busca es que esos impuestos que se van pagando sobre los insumos que yo tengo, yo los pueda deducir. Y tal vez, buscando el término más sencillo, cuando yo lo vendo, cobro el impuesto, pero me deduzco los impuestos que pagué en la etapa anterior. Entonces, pago la diferencia. Ese es un poco el esquema. De manera que al consumidor final, pues le llegue el producto y el impuesto que se le cobre no sea impuesto sobre impuesto, sino sea solo el impuesto que realmente tiene que pagar. Que en este caso sería la tarifa del 13%, que es inicial, hasta llegar a la tarifa del 15%, propuesta que está en el borrador, ¿verdad? Vamos a ver, ¿y de aquí quién sale ganando? Aparte de Hacienda, ¿cómo le va al usuario final? O al que al final le toca pagar. Bueno, hoy en día, doña Amelia, hay algunos bienes y servicios que al no estar grabados con el impuesto, pues todos los insumos que ellos adquieren que estén grabados con el impuesto de ventas, no los pueden deducir. Vamos a ver, usted produce un programa radial, digamos que usted para producir este programa radial tuvo que comprar todos estos micrófonos, ¿verdad? Usted lo que está es dando un servicio. Ese servicio que usted suministra no estaría grabado en este momento. Todos estos micrófonos, usted tuvo que pagar el impuesto de ventas sobre esos servicios. Entonces, cuando usted cobra por el servicio que usted está dando, no puede deducirse ese impuesto de ventas que pagó sobre estos micrófonos. Entonces, de alguna manera, usted lo tiene que pasar a sus costos, ¿verdad? Porque no lo va a absorber todo, pierde toda la utilidad o perdería buena parte de su utilidad. Entonces, con el impuesto, usted lo que haría es, bueno, está bien, yo cobro el impuesto del 13% sobre el servicio que doy y me deduzco el 13% en este ejemplo muy concreto de todos estos micrófonos de alta tecnología que ustedes tienen acá para poder dar un servicio de calidad. Entonces, se mejora la eficiencia en los servicios que se están dando, ¿verdad? Y en materia de costos, pues las empresas tienen una mejor estructura para poder traducir sus costos. Eso, ¿y qué otra cosa hay en el tema de ventas? Bueno, en el tema de ventas es importante todo el tema de los bienes que están exentos, ¿verdad? Que comentaba al inicio. Se mantiene la canasta básica que está vigente. Los más de 200 productos y todos los bienes escolares y útiles y insumos agropecuarios que están exentos, pues de ahí se mantienen exentos en la propuesta. Los servicios de educación estarían exentos por ser un servicio prioritario. Como sociedad hemos decidido que la inversión en educación es algo prioritario, que debemos incentivarlo. Los servicios de salud estarían exentos, con una excepción, que sea el caso de la hospitalización y los servicios de cirugía. ¿Eso por qué lo pensaron así? Vamos a ver, doña Amelia, cuando uno revisa las diferentes encuestas, las encuestas de hogares del Instituto Nacional de Estadística, que sea en Socialinec, uno ve que el gasto en salud es como muy igualitario entre todos los diferentes niveles de población, ¿verdad? Es indiferente casi que si alguien está en los primeros niveles de ingreso o si alguien está en los mayores niveles de ingreso. Hay una propensión a que la gente, pues de ahí, la salud es lo primero, ¿verdad? Y la gente hace lo que sea por tratar de buscar alguna solución. Entonces, acude a la consulta privada. Pero cuando ya se trata de servicios ya más sofisticados o de un mayor costo, ¿verdad? Porque el costo es muy importante. También muchas veces. Entonces, hay una mayor concentración de ese gasto, una concentración muy importante en las personas de mayor ingreso. Entonces, en los impuestos indirectos también existe otra particularidad consistente en que cuando usted establece, si bien es cierto, se dice que un impuesto indirecto es regresivo, la exoneración es mayormente regresiva si uno no procura diseñarla o establecerla de la mejor manera posible. ¿Por qué? Porque entonces terminan beneficiándose mayormente los que más gastan y los que mayor tienen ingreso. Entonces, por eso es que se trata de como acotar el beneficio para las personas que tienen menores ingresos y que tienen menores posibilidades de... Ahora, estos están exentos. ¿Cuáles se graban nuevos? En todos los servicios en general, doña Amelia. ¿O que antes no se grababan? Todos los que antes no se grababan, exactamente. Todos, todos, todos. Dígame unos ejemplos. Bueno, abogados, servicios legales, servicios de... de contabilidad estarían grabados. Los más diversos servicios de publicidad estarían grabados. ¿Qué significa eso? Los... ¿Cuándo se graban unos y otros no? No, no, no. Estarían grabados en general. Todos. Todos, sí, señora. Pero, si usted lo ve, bueno, servicios de contabilidad usualmente son para las empresas, ¿verdad? Servicios de publicidad, pues, de ahí hasta donde yo sé, es mayormente para el tipo empresarial. Bueno, servicios legales, pues, de ahí sí hay un espectro muy amplio. Amplísimo. ¿Verdad? Amplísimo. Para todos se ocupa un abogado. Para todos se ocupa un abogado, sí, señora. Entonces, bueno, ahí puede ser para empresa o puede no ser para empresa. Le digo esto porque en el caso de las empresas, esos impuestos que ellos van a pagar sobre esos servicios, van a poderlos acreditar cuando ellos vendan los bienes o servicios que a su vez están produciendo. ¿Verdad? Entonces, no se incorporarían al costo de esos bienes. Ok. Eso es. Vamos a ver. ¿Qué expectativa con impuesto de ventas tiene una vez que se logre, si se logra, porque están en consulta y eso es muy importante? Sí, señor. Quiere decir que van a tomar en cuenta los pareceres de toda la gente, que cada vez que se hablan de impuestos todos brincamos, ¿verdad? Bueno, pero que el espíritu de lo que están haciendo con la consulta es oír qué piensa la gente y por qué piensa, ¿verdad? Que la gente razone. Pero en caso de que lo lograran, ¿de qué estamos hablando? ¿De cuántos millones estamos hablando? Bueno, entre el impuesto de ventas y la modificación del impuesto de renta, la expectativa que tiene el ministerio es que se genere un ingreso adicional de dos puntos del PIB. Son como 600 mil millones de colones. 600 mil millones de colones. Inicialmente, si la tarifa fuera, con las diferentes tarifas, puede oscilar la proporción entre uno y otro, en lo que pueda generar entre un 70 y un 60% del impuesto de ventas. Y entonces, bueno, la diferencia entre un 30 o un 40% que vendría del impuesto sobre la renta. ¿Y qué pasa con el impuesto sobre la renta? ¿Qué modificación? Con el impuesto sobre la renta, pues, buscamos darle una mayor progresividad, tratar de buscar que los que más tienen, pues, paguen más, ¿verdad? Introducir por esa vía una mayor progresividad al sistema. Cuando hablo de mayor progresividad, es darle mayor justicia al sistema, ¿verdad? O sea, a veces nosotros... Que tienen mucho, mucho, mucho y al final pagan poco, poco, poco. Sí, señora, estamos... Está en eso. Estamos en eso, ¿verdad? También hay que... Estamos dentro de los diferentes planes que tiene la administración. Estamos trabajando en eso. Entonces, la idea de esto es que los que más tienen, paguen más. Exacto, sí, señora. Por eso, si usted ve, se incorporan escalas adicionales sobre los salarios de mayor ingreso. Se mantienen los niveles exentos que tenemos hoy en día para las escalas salariales de 793 mil colones. Entonces, quien gane 793 mil o quien gane 190 mil colones o hasta 2 millones 225, pues, no va a haber modificado su nivel de tributación el día de hoy. O sea, no va a pagar más. Va a estar igual. ¿Qué es? Bueno, hay gente que no sabe. Usted sabe que le rebajan todos los meses y no sabe cuánto que paga. Sí, señora. Es una escala progresiva. Hasta 793 yo no pago. Ajá. Y a partir de ahí... De 793 a 1.190 serían 200... 390... Sobre 390 pagaría el 10%, que vendrían a ser 39 mil colones. Ajá. ¿Verdad? Más o menos. Números redondos, ¿verdad? Sí, sí, es verdad. Y rápidos. Este... Y de 1.190 hasta 2.225 pagaría el 15%. Vendría siendo algo así como 150 mil colones. Quien gane hasta 2 millones. 2.225. ¿Y a partir de 2.225? Hasta 4 millones y medio estaría pagando el 20%. Y quien gane más de 4 millones y medio, pues el 25%. Que es bastante. Que es bastante. Pero si usted lo ve, se va como achatando, ¿verdad? La pirámide de ingresos. Cuando uno ve las cifras o los reportes de la Caja Costa Ricense del Seguro Social y comparándolo con las escalas... Yo quería preguntar, ¿por qué eligieron ese número? Ese número, 2 millones 225. Dona Amelia, cuando uno llega a 793, alrededor del 85% de la población laboral de este país no paga impuestos. Es que es muy importante que él lo explique. ¿Por qué ellos toman esas decisiones? O sea, eso está contra planilla. Exactamente, sí, señora. Entonces, y si uno llega a 1.190.000, entre el 88% y el 90% de las personas estarían pagando... Bueno, el 85% ya no pagó. Sería un 3% adicional estaría pagando un 10% de impuestos sobre la renta. Nada más. Y después de los 2 millones 225, ¿queda cuánto? ¿Cuánta gente por grabar? Perdón, no le... Quedaría como un 10% de la población laboral de este país que estaría... Es que hay gente que me dice eso, está matando y volviendo loca la clase media. No estamos, no es cierto. No, no estaremos en esos niveles. De acuerdo a los números que ellos tienen, que son la planilla nacional, ¿verdad? Así es, sí, señora. Es que eso es importante, saber por qué, de dónde nacen esos... Claro, y por eso le decía, pues lo que buscamos es mayor progresividad. Ya, igual en el tema de las empresas, ahora sí, ya no nos ha dado las empresas, tenemos la tarifa general que ha existido siempre del 30%. Esa se mantiene para las grandes empresas. En el caso de las pequeñas y las micro, lo que proponemos es una escala progresiva. Algo parecido a la persona, darle un tratamiento un poco más beneficioso para que estas pequeñas empresas, gente que está emprendiendo y hay gente que está, como dicen los costarricenses, expulsiando la verdad. Expulsiando a las pocas. Pues lo que hacemos es establecer una escala sobre las utilidades, ¿verdad? Hoy en día, para que usted se dé una idea, tenemos tres tarifas, el 10, el 20 y el 30. Con el 10, pagarían las empresas que tienen ingresos brutos, o sea, sin ningún gasto, que tienen ingresos por 52.700.000 colones. Ahora sí, cuando tienen que pagar el impuesto, lo pagan sobre las utilidades netas, o sea, deducen los gastos. El tema acá es que con esa estructura que tiene nuestra ley actual, lo que propicia es que algunos emprendedores, yo no le calificaría de emprendedores, le calificaría de otra manera, pero algunas otras personas que quieren pasarse de vivillos, pues lo que hacen es que empiezan a partir su actividad. ¿A partir? Sí, entonces una, por darle un ejemplo, un médico pone el equipo de ultrasonido a un hombre de una sociedad, entonces lo factura a nombre de esa sociedad. Pone el equipo de gastroscopia a nombre de otra sociedad. Ah, ya. Pone el otro equipo a nombre, los diferentes equipos que tiene y los diferentes servicios que presta por cada uno de esos equipos, algunos, no digo que todos, ¿verdad? No quiero generalizar, pero algunos lo que hacen es eso. ¿Por qué? Porque quiebran la base, entonces en lugar de pagar sobre el 20 o el 30 que deberían pagar de acuerdo a la escala actual, porque es sobre ingresos brutos, pagan con la tarifa más baja. ¿Y qué va a pasar con ellos? Bueno, con ellos lo que estamos proponiendo, bueno, en el caso de las empresas, empresas particularmente hablando de empresas, lo que estamos diciendo es, no importa, páguenos sobre sus utilidades siempre, pero aquí está esta escala progresiva, donde conforme a sus utilidades va a ir pagando, conforme tenga más ingreso va a pagar un poquitito más. ¿Cómo se les ha ido a ustedes con el hecho de que los profesionales terminen pagando, terminen dando de verdad la factura y terminen con todo ese trámite que ya se sabe que se lo brincaba la mayoría, y algunos especialmente? Bueno, doña Melia, es un trabajo cotidiano, ¿verdad? Pero han logrado que se mueva eso diferente. Estamos moviéndolo, es una labor permanente de fiscalización, porque hay gente que un día sí y otro no tampoco emite factura, ¿verdad? Hemos incrementado... La gente le da vergüenza a pedirla. Bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Porque en la medida en que nosotros no lo pidamos, por la razón que sea, muchas veces por vergüenza, coincido con usted completamente, pues de ahí lo que hacemos es abrir un espacio para que ese profesional que está generando ingresos muy significativos, pues de ahí a la final nos pueda ocultar ingresos y no pague como corresponde. ¿Y qué pasa con gente que gana menos, mucho menos, pero que no tiene factura timbrada? ¿Qué le voy a decir? Un jardinero en un solo barrio cobra 150 mil por jardín y termina siendo toda la plata del mundo. ¡Qué dicha! Tampoco me pongo a eso. Pero a la hora de pedir una factura, decir, pero oye, yo no puedo... ¿Y qué pasa? Bueno, estas personas deberían... Algunos están regularizados, otros tenemos que regularizarlos. Es un mercado muy... Un segmento de gente de muy bajos ingresos que es difícil de fiscalizar, ¿verdad? Porque es una zona muy opaca. Para estos segmentos lo que nosotros estamos promoviendo es el régimen simplificado. Un régimen donde este señor jardinero que muchas veces no tiene escolaridad y se le complica mucho el cumplir, digamos, de buena fe, porque no... Porque le es difícil, ¿verdad? No porque no quiera, sino porque le es difícil, partiendo de un principio de buena fe, lo que hacemos es, pues, promoverles y explicarles las facilidades que tienen con un régimen de tributación simplificada, donde ellos, pues, vienen, se inscriben, se formalizan, no tienen necesidad o obligación de emitir factura, pero sí pagan impuestos sobre un factor donde lo que tienen que llevar es su libro de compras, la compra de insumos, y sobre el total de insumos que ellos adquieren, pues pagan un porcentaje dado o definido por la administración para que ellos se les simplifique al máximo. No tendrían que llevar contabilidad, no tienen que llevar una serie de obligaciones que ya otras profesionales o otras trabajadores independientes, pues sí tienen que llevar dado su mayor nivel de sofisticación. Sí, es que son los trabajadores independientes y gente que está jugándose, la verdad, ahí, para acá, por allá, a la final se le complica tanto todo que caemos en que mejor no me pida factura y mejor no le hago factura y a la final terminamos todos pagando, ¿verdad? Porque eso es pérdida para todo el mundo. Eso es un tema, y el otro tema es el contrabando, ¿verdad? Toda la gente que contrabandea que está ahí en la Avenida Central, el Gran Boulevard, que se hizo para que todo el mundo esté vendiendo contrabando, y esa gente no paga nada. Y está la policía cuidándolos. Sí, señora. Doc, ¿qué piensan ustedes? Y que a la final no es que el pobrecito llegó y contrabandeó, no, es que hay un gran dototote gigante que le está dando a todos los que lleguen a vender y se sienten ahí a vender y a contrabandear. Bueno, desde el lado del área de ingresos, ¿verdad? Ahí sí sería el lado del área de ingresos. A mí me corresponde solo a la parte de tributos internos, pero sí le puedo expresar el trabajo muy intensivo que está realizando el señor viceministro en colaboración con la Policía de Control Fiscal y la Dirección General de Aduanas para tratar de controlar ese tema de contrabando. ¿De cuánta plata se mueve en contrabando aquí? Ellos están trabajando muy intensamente en eso y han presentado un proyecto para un tema discutido con diferentes cámaras que están involucradas, interesadas en combatir esto. Claro, esa es la gente que sale por dentro. ¿Verdad? Pues han preparado un proyecto de ley para mejorar las facultades que tienen tanto la Policía de Control Fiscal como la Dirección General de Aduanas para combatir este tema del contrabando que sí es importante y es muy relevante para el país. Volvamos al tema de la renta, que de ahí nos salimos para tocar esos temas. Volvamos al tema de la renta. ¿Qué otras cosas importantes tiene que conocer la población? En el caso del impuesto sobre la renta, adicionalmente estamos... Nuestra legislación actual tiene una enorme dispersión de tarifas. Usted tiene para instrumentos financieros tiene tarifas que pueden ser del 0, del 5, del 8, del 15. Entonces, para inversiones usted puede arbitrar entre la que mejor le convenga para tener una menor carga tributaria. Estamos tratando de que el impuesto sea lo más neutro posible en eso para que la gente tome sus decisiones por los beneficios implícitos que tiene los esquemas de inversión indistintamente al que se trate y no por un incentivo fiscal. ¿Verdad? Igual con las rentas de pagos al exterior. En el caso nuestro se conoce como remesas al exterior. Cuando las empresas pagan por bienes o servicios que reciben del exterior a sus proveedores, tienen que pagar un impuesto, tienen que retenerlo. Ese impuesto tiene una dispersión de tarifas que va desde el 5,5% hasta un 50%. Hay tarifas del 5,5%, del 8%, del 15%, del 20%, del 25%, del 30% y hasta el 50%. Entonces, eso igual lo estamos uniformando al 15%. De esta manera lo que buscamos es tratar de uniformar las tarifas en las diferentes cédulas que tiene el impuesto o las cédulas que quedarían del impuesto para eliminar ese tipo de arbitrajes, ¿verdad? Y eso genera mucha litigiosidad porque entonces tiene que venir la administración y decirle, no, señor, es que, vea, eso que usted está diciendo que no es un servicio profesional sino una asesoría técnica. ¿Y cómo, quién da esa asesoría para que la gente pueda diferenciar? Bueno, la administración tributaria, la gente consulta a la administración tributaria, le pregunto, tiene esa posibilidad de consultarlo. Porque servicio se llama todo. Así es, pero hay una zona como muy gris, ¿verdad? En este ejemplo es muy patente cómo distinguir entre un servicio profesional y una asesoría técnica, ¿verdad? Si hay informe, si no hay informe, si es vinculante, si no es vinculante. Son detalles o finezas que hay que empezar a trabajar para poder definir la diferencia entre uno y otro. Lo que hacen los contribuyentes es que nos consultan, el Código Tributario les permite o les da la facultad de consultarnos cómo lo califican y ellos nos pueden decir su criterio y nosotros les decimos no, esto es una u otra cosa. Ya ellos con el criterio de la administración... Ahora todo el mundo lo dice igual. Entonces ahora todo va a ser igual. ¿Verdad? ¿Para qué? Pues le simplifica la tramitología a los ciudadanos, ¿verdad? Reducimos ese margen de discreción tanto para los contribuyentes como para la administración, ¿verdad? Porque hay figuras que son muy afines y que en realidad generan mucha discusión, mucha discusión de si es una u otra cosa. Entonces, bueno, buscamos dar la mayor seguridad a la gente con esa uniformidad de tarifas y darle una mayor simplicidad al impuesto para que se aplique mejor. Ahora, se plantea una consulta popular y eso es importantísimo ciudadanía, pero la aprovecha la gente, ¿qué mecanismos hay para que les puedan llegar realmente lo que piensa la gente de las medidas que están contempladas en esta posibilidad de proyecto? En la página del ministerio hay una como una pestañita donde la gente puede ingresar y se le despliega una hay un como un formulario como una cuadrícula donde ellos pueden poner el artículo sus comentarios la idea es que nosotros podamos tomar esos diferentes comentarios que vienen en ese formato y ponerlos en una sola tabla todos para poder empezar a procesarlos entonces simplificarnos a nosotros un poco la labor de análisis ¿verdad? porque si la gente se tomó la molestia o se tomó la responsabilidad de revisar las propuestas y darnos sus sugerencias pues de lo menos que podemos hacer es revisarlos y considerarlos para ver si son lo suficientemente fundamentados como para que nosotros incorporemos modificaciones en el texto y ese es el objetivo que nosotros podamos tener una realimentación ustedes tienen eso digamos que fueran millones no importa están preparados para están preparados para y luego que los revisan todos ¿qué van a hacer con eso? bueno hacemos toda la revisión sacamos las propuestas pues que estimamos relevantes ¿verdad? para efectos de incorporarlas obviamente tiene que pasar por un filtro de decisión política superior del señor ministro y del señor viceministro ¿verdad? este y armamos los proyectos y los presentamos a la asamblea legislativa para que se tramiten ¿y qué expectativa tienen sobre este brinco que da toda la gente? algunos más que otros hay algunos que van a pagar esta vez y antes no pagaban imagínense lo que eso significa un cambio radical ¿ustedes esperan que esto esté aprobado ¿cuándo? ¿ya para el próximo periodo fiscal? esperaremos que esto estuviera aprobado para el próximo o sea que comenzaría a operar el primero de octubre de este año ojalá ojalá sí, sí porque porque si es cierto usted vio el brinco que pegaron en la asamblea legislativa usted no es político es hipertécnico ¿verdad? pero el brinco que pegaron en la asamblea legislativa le hacen pensar a uno que va a ser una discusión profunda yo creo que enhorabuena que el país se tome si vamos a tomar una decisión y si vamos a tomar la decisión de ajustar la estructura tributaria de este país vale la pena que nos tomamos el tiempo para gastarnos y desgastarnos discutiendo este tema por el bien no solo de nosotros sino de todas las futuras el anterior ministro don Edgar ya les había comenzado con un esfuerzo ¿verdad? de lograr reunir voluntades y que la gente hablara y todo esto ¿parte de todo ese trabajo que se hizo se revisó esta vez? ¿se usó algo de lo que se había adelantado en esta materia? bueno sí señora el proceso de consolidación fiscal que había denominado don Edgar en su momento emitió una serie de documentos con algunas recomendaciones buena parte de ellas se han considerado a la hora de preparar los proyectos es un trabajo que se hizo también con la sociedad con grupos de interés se hizo abierto al público entonces era importante tomar en cuenta eso no desecharlo del todo me parece lo más constructivo usted habla de esta pestañita para poder opinar pero estos proyectos en detalle también están en la página del Ministerio de Hacienda sí señora cualquier persona puede leer todo si algo no le parece o no lo entiende también es la posibilidad que pregunte es importante eso que señala usted no no pero viera que a mí me ha llamado la atención y en hora buena que así sea hay mucha gente que pregunta no emite comentarios de momento sino lo que nos hace es planearnos preguntas no entiendo qué significa esto entonces pues le contestamos ok muy bien estamos en ese proceso de contestar claro porque imagínese que eso usted explica tal vez la gente entienda muy bien le parezca o no le parezca pero entendió de qué se trata cuando la gente no entiende y critica verdad o sea eso si ya pues se convierte es mucho más problemático y con los diputados que van a hacer para que todos se entiendan de todo lo que se está hablando bueno con los señores y señores diputados hay que conversar es un proceso pues de uno a uno preguntan mucho algunos de ellos ya se han acercado a preguntar a veces este otros pues me imagino que asumo que están revisando también las propuestas que están que están disponibles para consulta y en su momento pues harán las preguntas que ellos sobre las dudas que ellos tengan que eso no es importante muy importante para a la hora a la hora de votar y sobre todo con este tipo de cosas y aprende uno mucho si la verdad es que uno preguntando sobre eso aprende y se da cuenta que esto porque verdad hay pueblos en que cada persona se sienta a hacer su y tiene que conocerse al dedillo de todo lo que se está hablando en materia de impuestos aquí nosotros no lo hacemos es más ha habido momentos en que hemos tenido más de un problema porque le decimos al contador tome vaya arregle usted esto verdad y no uno tiene que ver renglón por renglón de qué se trata cómo por qué si no está bien lo que hizo volverlo a hacer bien el próximo año o sea de todas esas cosas tiene que aprender uno y de eso a la final me gusta eso de que hay una pestañita que le contesten porque pueden ver los posibles proyectos pueden preguntar sus dudas y pueden aprender porque eso es aprender a la final eso es aprender para todos cuando lo aprueben que va va ahí no se trata de no tienes que saberlo ahí ya hay que aplicarlo hay que aplicarlo sí señor don Carlos Viera Cuarto le agradezco que haya venido que nos haya explicado hay una cosa que es más política que técnica pero que al final le pregunto para escuchar su opinión la gran discusión de mucha gente dice yo sé que yo que hay que pagar impuestos y estoy dispuesto a pagar impuestos pero el tema es cómo se gastan los impuestos cómo se gasta esa plata qué posibilidades va a haber no sólo de que se apliquen medidas para gastar menos verdad y decirle a la gente no la mayoría se queda para obra pública para bienestar de la ciudadanía sino tener los mecanismos de poder cuantificar cuánto es lo que se puede ir gastando enseñárselo a la población para que eso sea un elemento que tranquilice a la población que dice no porque se está gastando demasiado en cosas que no se deberían gastar bueno eso es del área de egresos pero le puedo comentar no tengo las cifras en este momento el día de ayer el señor ministro anunciaba que producto de todas las gestiones que ha venido y actividades y labores que ha venido realizando fuertemente el ministerio en el área de egresos en el área de gasto pues ha habido una reducción en el déficit primario importante verdad el déficit primario vamos a ver para que los que nos están escuchando y no saben que es el déficit primario pues entiendan voy a tratar de explicarlo de la manera más sencilla posible cuando tenemos los gastos básicos de mantenimiento del estado no nos alcanza para cubrir eso y eso genera lo que se llama un déficit primario cuando uno le suma el gasto por intereses ahí nos da el déficit secundario déficit primario es como que estemos pasando la tarjeta para los gastos de comida diarios ya llegamos ahí llegamos ahí eso es entonces bueno el que se reduzca el déficit primario en forma importante pues es una señal de que pues estamos haciendo una labor importante en materia de contención del gasto sin que ello signifique que se esté demeritando la calidad de ese gasto y esa es una de las preocupaciones que que he escuchado de parte de las de las autoridades superiores del ministerio no es cortar el gasto por cortarlo es tratar que el gasto sea lo más eficiente posible en cuanto a los servicios y bienes y servicios que se deben ofrecer a la población bien entonces están en eso también sí señora están en eso porque eso eso es como yo digo el argumento más fuerte que hay verdad siente usted que en el material es decir cómo se gasta se está botando la plata gastando en esto y lo otro y entonces para qué nos piden más a nosotros esta misma semana me ha expresado el señor don Fernando Rodríguez que van a presentar un presupuesto extraordinario también ya un tema de recorte de gasto hay una se iré a presentar una iniciativa de ley para que fortalecer el tema de caja única aquellas instituciones públicas que tienen recursos ociosos en caja única que los ejecuten y si no los ejecutan el Estado asumiría un rol importante en eso son proyectos iniciativas importantes que van dentro de todo un grupo de iniciativas que complementan las propuestas de ingresos que estamos trabajando nosotros en materia de impuestos también todo pasa por la asamblea legislativa por decirlo que es tan importante que los diputados pudieran por lo menos tener claro no que estén a favor sino que por lo menos tener claro qué es lo que se está intentando hacer cómo se está intentando hacer verdad porque también para controlar gasto que no pasa tanto por asamblea a la final también yo pienso que de alguna manera va a tener que pasar por asamblea también sí señora va a tener que pasar por asamblea bueno cuando hablamos de impuestos invariablemente también hablamos del gasto cómo se invierten en esos impuestos cómo se invierten en esos impuestos le agradezco mucho al director general de tributación directa don Carlos Vargas que esté con nosotros haya estado con nosotros ojalá que no sólo le haya dado esta información sino que lo haya estimulado a abrir la página de Hacienda a ver los proyectos que se están enviando a participar en esta consulta popular que es muy importante a preguntar si no sabe y a poner su opinión cuando conozca este es el fin de promover de verdad que después la ciudadanía no diga me pasaron por alto me pasaron por encima sino le están dando la oportunidad de opinar y ellos van a tener también la gran prueba recibir mientras más gente entre recibir lo que piensa la población y poder alinear las cosas de forma tal que el tema de los impuestos llegue a la asamblea bien discutido y que también los diputados puedan tener insumos de lo que piensa la gente así que le agradezco muchísimo don Carlos que haya estado esta mañana con nosotros con mucho gusto doña Amelia buen día hacemos una pausa y ya regresamos pues loco chau 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 CC por Antarctica Films Argentina